Muy buenos días. ¿A qué se creyeron que iba al macarrillo y su madre Lucía Pariente a Supervietes? ¿A disfrutar de unas vacaciones pagadas a todo lujo? Pues no señoritas, ustedes iban a un reality. Y en un reality saben ustedes que siempre va a haber broncas, que va a haber gente que vaya a picarles, porque sí, o voluntariamente o porque se lo obliga en la dirección. Y claro, estas dos no han aguantado ni el más mínimo embate. Y en cuanto a Laura Matamoros, otra que hace escuela de su padre, les dijo cuatro cosas o se han puesto ellas muy dignas. Sobre todo cuando les dijo la señora Laura Matamoros que venden hasta lo que folláis. Pues chicas, hay que aguantar un poquito, hay que tener un poquito más de aguante, señora Carrillo, señor pariente. Pero uno puede coger y arrear la bandera a las primeras de cambio. Ustedes no son protegidas de nadie. Ustedes están ahí para concursar y para hacerlo lo mejor posible. Ya está. Si se quieren ir, pues váyase. Pero eso sí, apagar la indemnización que corresponde. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz viernes.